Sorprende a mamá en su mes. Construye o remodele su casa comprando los materiales con tu cupo brilla de surtigás en el Super Constructor Comaderas. Aprovecha por cada compra de 500 mil. Participas en el sorteo de un millón de pesos en materiales para remodelar su baño. Reclama tus boletas. Recuerda que entre más compres, más oportunidades tienes de ganar. Del 23 de febrero al 21 de mayo de 2016. Aplica condiciones y restricciones.